Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero hablar sobre tu imagen personal. Es un concepto y una idea que me ha interesado bastante últimamente. La razón por eso es porque es una idea que realmente puede determinar todo el éxito que puedes tener en tu vida, al igual que toda la alegría, el amor que puedes atraer. Muchas veces nos encontramos en una situación donde sentimos que no podemos pasar sobre más allá de cierto éxito, más allá de cierto dinero que podemos ganar o más allá de ciertas relaciones que sigues atrayendo y ese tipo de cosas. Y la mayoría de las veces tiene que ver con la imagen que tienes de ti mismo o de ti misma. Eso quiere decir que en tu imagen tenemos como un tipo de termostato que si subes a cierto nivel de éxito o a través de cierta persona, si es demasiado bueno o si es demasiado malo a tu imagen personal. Para adaptarnos a nuestra imagen personal muchas veces bajamos lo que ganamos o de alguna forma arruinamos una situación que puede ser buena, una relación buena, al arruinarla es para seguir, para estar en un nivel que se acople a nuestra imagen personal. Ahora todos tenemos una imagen personal. Claro te puedes ver en el espejo y puedes ver tu reflexión pero esa es la imagen física que tienes. Tenemos una imagen psicológica, una imagen que tiene que ver con el concepto de quién pensamos que somos y ese concepto se forja por medio de experiencias de nuestro pasado, se forja por medio de juicios que otras personas como nos juzgan otras personas o como pensamos que otras personas nos juzgan y esos esos este juicios y esas experiencias las internalizamos al punto donde se forja nuestra imagen personal. Actualmente tal vez esté buscando significado de la vida o amor o sea lo que sea algún tipo de emoción afuera de ti y muchas veces tiene que ver por la razón de que no has forjado una imagen personal que realmente te haga sentir con más significado, con más amor y más amor hacia ti mismo o hacia ti misma. ¿Por qué es importante la imagen personal? Es muy importante porque como te acabo de comentar muchas veces buscamos emociones afuera de nosotros, o sea sentirnos más importantes, más especiales, sentir amor, sentir diferentes emociones así. Cuando forjas una imagen personal que realmente te haga sentir esas emociones por ti mismo o por ti misma dejas de necesitarlas por medio del éxito material, por medio de una relación o ese tipo de cosas. Es algo muy muy importante para realmente no nada más este sentirnos más satisfechos con nosotros mismos pero también para tener más éxito en la vida y realmente elevar nuestra termostato de con qué tipo de éxito estamos cómodos o con qué tipo de relaciones o situaciones en la vida aceptamos porque muchas veces nuestra imagen personal nos dice pues no somos suficientes para tener esto, para ser este tipo de persona o tener esta posición en el trabajo o sea lo que sea es muy importante este concepto de la imagen personal. Ahora, ¿cómo es que cambias tu imagen personal? Eso tiene que ver con una disciplina de tener todos los días de meditar, visualizar qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de vida quieres tener al igual que afirmaciones. En otros de mis videos hablo de cómo ganar confianza y ese tipo de cosas. Eso es lo que tiene que ver cómo cambiar la imagen personal. Meditas por 20, 30 minutos todos los días al igual que hacer una visualización de, como te digo, qué tipo de persona eres o quieres ser y verlo en detalle, verlo qué tipo de cosas te pasan a ti cuando sales o estás en ciertas situaciones y realmente tomar un inventario de cómo está tu vida, cómo eres tú ahora, qué es lo que te gusta de ti mismo o de ti misma y qué es lo que no te gusta. Para así cambiarlo, escribirlo y crear una nueva imagen personal. Claro, tiene que ver también si quieres comprar tal vez otra ropa para cambiar tu imagen pero más que nada es algo mental. Si este video te ayudó, dale un like, compártelo y si quieres ver más videos como este, suscríbete y hazle clic a la campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!